El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió con su homólogo iraní, Hassan Rojani. Ronald Moreno nos amplía la información desde Teherán. Saludos nuevamente amigos de Venezolana de Televisión desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Y es que hace pocos minutos el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ofreció declaraciones a los medios de comunicación tras sostener el encuentro con su par iraní, Hassan Rojani, y en el cual se lograron importantes acuerdos en materia de cooperación bilateral. Otro de los temas abordados en esta rueda de prensa o en este breve encuentro que sostuvo con los medios de comunicación fue el tema de la necesidad de la revitalización de la OPEP, entre otros temas de interés internacional. De inmediato escuchemos sus declaraciones. Señor presidente, el precio de petróleo se irá a la baja y ya está por debajo de los 50 dólares. ¿Cuál es la estrategia de su país de Venezuela para que el precio del barril del crudo vuelva a su nivel de antes? Mira, primero la estrategia es reconocer que los motivos de la baja del precio del petróleo es una inestabilidad en el mercado. El mercado petrolero se ha inundado, se ha inundado el mercado petrolero producto de decisiones geopolíticas. Hay una decisión de afectar y destruir a Rusia, de afectar a Irán, y allá en América hay una decisión de afectar a Venezuela. Y en el fondo hay una decisión de golpear a los grandes productores de petróleo y a la OPEP. No son razones económicas, estrictamente. Se ha inundado el mercado para buscar razones geopolíticas. Ahora, reconociendo eso, yo estoy en una gira por la OPEP insistiendo en la necesidad de que construyamos un consenso a partir del diálogo entre socios donde, entendiéndonos, vayamos a una recuperación del mercado petrolero, una defensa del mercado petrolero, a una estabilización de los precios al nivel donde la economía ya los había asimilado. La economía había asimilado unos 100 dólares al barril, porque hay que reconocer que la OPEP ha sido una gran fuerza estabilizadora del mercado petrolero, de la economía mundial. En todas las coyunturas que hemos vivido en los últimos 10, 11 años, y bueno, en toda la historia de la OPEP, pero particularmente en los últimos 11, 12 años, la OPEP ha sido una fuerza estabilizadora de la economía, del mercado y del funcionamiento general, ¿no?, de la economía mundial. Así que ahorita estamos construyendo un consenso para una nueva situación del mercado y de los precios. Primero con la OPEP, ¿no?, con los países miembros de la OPEP, con los socios de la OPEP, y paralelamente con los países no OPEP, donde necesariamente tendremos que confluir, tendremos que confluir los países no OPEP con los países OPEP. Una estrategia común de beneficio del mercado petrolero, de estabilización de los precios petroleros y de estabilización de la economía mundial. Quiere decir que en eso estamos. Hemos tenido una larga conversación con el presidente Rojani, hemos compartido criterios, y bueno, nos hemos declarado en campaña para fortalecer a los países de la OPEP, para el diálogo de entendimiento entre los socios de la OPEP, y creo que va a ser muy positiva las cosas que vamos a seguir haciendo a partir de hoy. Presidente, ¿cuáles son las señales que se pudieran interpretar en la revitalización de la OPEP? Bueno, la OPEP es una organización que ha sabido mantener su unión en la diversidad, y ha analizado las distintas coyunturas. Tuvimos una reunión ministerial recientemente, finalizando el año 2014, quedaron pendientes un conjunto de consultas, de evaluaciones, y bueno, precisamente en el marco de esas evaluaciones y consultas, se está dando esta gira. Una gira necesaria por nuestros hermanos países de la OPEP, luego de haber hecho una gira muy exitosa en la República Popular China. ¿Qué estamos contatando? Que el mercado petrolero tiene que volver a sus niveles de regularidad y funcionamiento. Que debe acabarse toda esta inundación de petróleo y de hidrocarburos por vía de métodos destructivos como el llamado franking, o fracturación hidrológica. Que debe acabarse toda esta guerra geopolítica. Utilizar el petróleo para la guerra geopolítica es un error, grave error, ¿no? Sobre todo para tratar de acorralar a Rusia, y que debe regularizarse los precios que ya la economía ha asimilado. Y la OPEP va a seguir jugando un papel estabilizador, la OPEP va a seguir jugando un papel de fortalecimiento de la economía mundial, porque además somos socios que tenemos criterios muy claros de responsabilidad frente a nuestras obligaciones en el mundo. Presidente, esta gira marca Arabia Saudita también, ellos han asegurado que no tienen previsto quizás reducir la producción de crudo, ya que esto estabilizaría, pues, según las peticiones o análisis de expertos, esto regularizaría este precio. ¿Qué estrategias se van a aplicar desde Venezuela y, por supuesto, las expectativas suyas en esta gira tan importante? Bueno, esperemos que lleguemos a Arabia Saudita y conversemos con nuestros hermanos Arabia Saudita. Eso va a ser mañana, tenemos una jornada de trabajo también en Arabia Saudita, luego vamos a ir a Qatar, luego vamos a ir a Argelia. En esta gira muy importante que habíamos planificado, arrancando el año, para que nosotros podamos ir colocando un conjunto de elementos claves, en el caso de Venezuela, de la estabilización de nuestra economía, ¿no?, con la gira china, y en el caso de la economía mundial y de Venezuela también, con la estabilización de los precios petroleros. Esperemos que podamos tener una conversación en el clima de confianza que hemos tenido con el presidente Rouhani, con los gobernantes de nuestra hermana Arabia Saudita, de Qatar y de Argelia. Presidente, para el Telesur, esta gira ahora por los países, ¿qué impacto puede tener también en Venezuela? O sea, usted hablaba hoy, por ejemplo, de las relaciones, una nueva etapa en las relaciones con Irán. Sí, hemos visto todo el mapa de cooperación con Irán. Yo le decía al presidente Rouhani que hace 15 años, más o menos, se hablaba del diálogo de civilizaciones, ¿no? Y yo le decía, y quienes hablaban del diálogo de civilizaciones parecía que estuvieran hablando de un mundo imposible de construir. Y en términos concretos, la relación Irán-Venezuela se ha convertido en algo más que un diálogo de civilizaciones, es un encuentro de civilizaciones, un encuentro de pueblos, donde nosotros hemos logrado construir una relación que pudiéramos llamar modélica, que sirve de modelo, una relación profundamente humana, ¿no? De aprendizaje mutuo, de conocimiento de nuestras culturas, de tolerancia y de solidaridad. Entre dos pueblos que tenemos una historia gigantesca, hermosísima. Irán, una historia milenaria. Y nuestro pueblo, una historia de siglos también. Que además, tenemos una visión de un mundo pluripolar, multicéntrico, sin hegemonismo, mundo de paz. Y que hemos logrado articular una relación de beneficio mutuo para el desarrollo compartido. Yo le decía al presidente Rojani, cuando vaya a Venezuela, va a haber a miles de familias venezolanas, miles en todo el territorio nacional, viviendo en cómodos apartamentos construidos por la colaboración con Irán. Yo voy a entregar 3.500 apartamentos ahora, dentro de unas dos semanas en Carabobo, centro del país. Voy a entregar 1.750 apartamentos en el estado de Zulia, construidos con Irán, entre los miles de apartamentos que hemos construido. Hemos instalado empresas productivas para la alimentación, hemos instalado empresas de tractores, de vehículos. Ha sido una relación verdaderamente, sumamente exitosa. Y hemos decidido, hemos decidido relanzar la relación, llevarla a un nivel superior y además construir una fórmula de financiamiento que nos permita tener un motor fuerte de financiamiento para hacerla crecer. Entre los nuevos elementos que vamos a incorporar, además de la colaboración en infraestructura, en viviendas, en vehículos, en industrias y transferencias tecnológicas, está la industria farmacéutica. Estamos llegando a acuerdos con la industria farmacéutica iraní, que produce medicamentos del más alto estándar mundial. Estuvimos conversando con algunos de sus empresarios. Un grupo de ministros fue en este momento a visitar algunas de estas industrias. Y bueno, estamos llegando a una alianza de estrategia con la industria farmacéutica iraní. Y ellos van a ir a hacer inversiones y transferencias de tecnología para fortalecer nuestra industria farmacéutica, que es muy buena también. Es una alianza. Estamos buscando alianzas en el mundo para llevar conocimiento, tecnología, nuevas experiencias y fortalecer la industria nuestra. Y estabilizar todo el proceso productivo y todo el proceso de mercado y de satisfacción de necesidades en el caso de los medicamentos. Otra cosa, hemos decidido retomar el vuelo Caracas-Tederán. Ya los detalles los darán los ministros, cómo se hará la implementación del nuevo vuelo para estimular el turismo. Yo le estuve comentando al presidente Rohani los intereses turísticos de Venezuela, ¿no? Venezuela tiene playas hermosas, quizás las más hermosas del mundo. Tiene la gran sabana, que es un lugar único en el mundo, donde está el salto de agua más alto del mundo, ¿no? Tiene, bueno, todo lo que necesita tener un atractivo turístico para el pueblo iraní y para los pueblos de esta región. Irán también tiene la historia del mundo. Irán tiene 5.000 años de historia para ofrecer. Cada región de Irán tiene su historia, tiene sus leyendas. Irán es el pueblo y el país de las leyendas, de toda la historia de los últimos 5.000 años. Y además, el pueblo iraní tiene la calidez humana que le gusta a los venezolanos, a los latinoamericanos. Así que vamos a reactivar el vuelo Caracas-Tederán. Ya las rutas y qué cosas se va a hacer, se detallarán en los próximos días, seguramente. Así que, en resumen, ha sido una reunión extraordinaria, donde hemos pasado revista a la relación bilateral. Vamos a elevar nuestra alianza de trabajo. Vamos a resolver nuevas fórmulas de financiamiento para tener un motor financiero que permita el crecimiento de nuestras relaciones. Y vamos a nuevos proyectos. De la industria farmacéutica, vamos al crecimiento de proyectos de construcción de viviendas, industrialización en la construcción de viviendas, de la gran misión Vivienda Venezuela. Y además, vamos a fortalecer la coordinación para defender Lopet, para fortalecer Lopet y para recuperar el mercado y los precios petroleros. ¿Cuál es la expectativa acerca de esta gira? No la dejan hablar. Y que de alguna forma han estado inmersos en el medio de muchos rumores durante estos días, sobre todo el tema de desastecimiento en el país. ¿Cuál es el mensaje que desde aquí le envía usted a los venezolanos? El mensaje es uno solo, el trabajo, la unión, la paz de nuestra patria. El compromiso con una patria que merece ser construida y defendida por sus mejores hijos, por sus mejores hijas. Nosotros ya sabemos qué clase de oposición de derecha tenemos. Y precisamente no pierden una oportunidad. El año pasado no prohibieron el carnaval. El año pasado no asesinaron a más de 43 hombres y mujeres de bien y 850 heridos. El año pasado no sabotearon la economía durante todo el año. Prohibieron la Semana Santa. Luego quisieron sabotearnos la Navidad y el fin de año no pudieron. Y estaban como locos los últimos días de diciembre porque no querían que llegara el nuevo año. Casi querían prohibir la llegada del nuevo año. Y entonces, en estos días arrancaron como locos. Yo lo que llamo a nuestro pueblo es al trabajo, a la serenidad, a la conciencia, a la confianza nacional, a la unión, a la paz. Y que sea victoriosa otra vez la paz. El amor que tenemos por nuestro país. Como lo estamos haciendo. Yo veo los contrastes porque estoy pendiente 24 horas al día de nuestro país. Y veo los contrastes. Por un lado, los patriotas, los revolucionarios, el gobierno, trabajando. Inaugurando vivienda, inaugurando obras, entregando créditos a comuna. Trabajando por el abastecimiento. Quiero felicitar públicamente al vicepresidente Jorge Arriaza, al vicepresidente de Seguridad y Sobrería Alimentaria, Carlos Osorio. A los ministros, al vicepresidente Elia Jagua, a todos los compañeros. Hoy hay marchas y movilizaciones porque es el aniversario de la caída de nuestro general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. Un 10 de enero de 1860. Quiero felicitarlos públicamente porque yo los veo construyendo la Venezuela buena, la Venezuela positiva. La Venezuela del futuro. Ahí está el contraste. Y por otro lado, tú ves, por un lado, los locos, tratando de hacer lo que era y llenar de rumores al país. Y tratar de crear situaciones para aprovecharse, crear ríos revueltos y ver si pueden pescar en ríos revueltos. Y por otro lado, los cobardes dirigentes políticos de la oposición, con la doble cara. Mandan a ser y después aparecen ellos como unos santicos. Unos santicos, casi rezando. No, no a la violencia, no a lo malo, no al desabastecimiento. Cuando por debajo están es metiendo cuchillos. Yo les digo de Terán, si me lo permiten los venezolanos que están aquí y los iraníes. Prepárense para recibir una pela en las elecciones. Porque nuestro pueblo les va a dar una pela por malvados, por perversos. Prepárense. Señor presidente, la caída del petróleo, usted cree que es una mariobra gestada contra Venezuela. ¿Y quién estaría detrás de todo esto? ¿Estaría Arabia Saudita detrás de esto? ¿En qué busca esa nación? Mira, nosotros con Arabia Saudita tenemos relaciones de socios, de hermanos. Jamás Arabia Saudita se prestaría ni se ha prestado para hacerle daño a Venezuela. Por el contrario, son nuestros hermanos. En los cuales confiamos, con los cuales trabajamos. Y estamos seguros que vamos a seguir defendiendo, recuperando el OPEP. Y que juntos vamos a llegar a un consenso con todos los países del OPEP para recuperar el mercado. Tenemos los mismos objetivos, con Arabia Saudita y con todos nuestros hermanos socios del OPEP. Nosotros vemos la caída de los precios petroleros como una oportunidad. Una oportunidad desde Venezuela. Para producir más. Para crear una economía que sustituya al petróleo como fuente de riqueza nacional. Una economía que solo se crea a través del trabajo. A través de la unión. Por eso es tan importante ver estas circunstancias que se han presentado como un llamado de la vida, de la historia. A que Venezuela dé el salto definitivo de un modelo dependiente, rentista, petrolero. Que se nos impuso hace 100 años a un modelo productivo de creación de riqueza. Es una gran oportunidad y así la estamos asumiendo. Bien amigos, serán declaraciones del jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros luego de haber sostenido este encuentro con la delegación iraní. Nosotros por supuesto muy pendientes de esta agenda presidencial que se desarrolla este sábado 10 de enero. Venezolana de Televisión desplegada para llevarles la información de primera mano. Volvemos nuevamente al contacto a Caracas. Adelante.